y amigos este es un golf variante 2010 también demo de la marca war audio por aquí vemos los dos subwoofers que son de 12 pulgadas y 800 watts rms son cuatro medios de 8 pulgadas cuatro twitters tipo bala para open show y sus dos drivers centrales vean la instalación está muy bien integrada para hacer de open show está muy bien integrado todo el sistema es un trabajo desde el taller audición también aquí de san luis potosí bueno esto es lo que encontramos en la parte trasera y aquí encontramos lo que es el apartado de amplificación este amplificador que es de 2000 watts es el que alimenta los dos subwoofers de 800 watts rms este amplificador de 2500.1 es el que alimenta los medios de la parte trasera este otro amplificador 70.4 se alimentan los drivers y tweeters y estos otros dos amplificadores también 70.4 están destinados para las bocinas de medios y agudos que están instalados en la parte delantera aquí se ve un poquito el orden en la instalación de los drivers y los tweeters también trae un epicenter y su DSP también de la marca war audio ahí está el restaurador y el DSP war audio aquí vemos que para estos dos amplificadores se utilizó cable de alimentación calibre 0 y a estos tres de cuatro canales los alimentaron con cable calibre 4 no salvan 232 y así 141 posición esto ¡Suscríbete al canal!